Muy bien, estamos en la calle y en esta oportunidad en el Centro Comercial Dorado Plaza con dos televidentes que van a participar a partir de este instante conmigo. ¿Tu nombre cómo es? Graciela Vélez. Gracielita, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu vida? Bien, gracias. Bienvenida a esta sección que se llama La Cultura Chipuca, Graciela. Gracias, muy amable. Ya te voy a explicar exactamente de qué se trata. ¿Y cómo es tu nombre? Gloria Campos. ¿Qué es tu vida, Gloria? Bien, don Hernán. Muchísimas. Trabajando mucho, por eso la tenemos detrás del mostrador, porque ella aquí trabaja y tiene su puesto de tecnología y aderezos. ¿Qué más, Glorita? Bien, don Hernán, muchas gracias. Bueno, muy bien. Juiciosa viendo nuestro programa, ¿no? Todos los días ahí a raticos. Eso me parece muy bien. Bueno, quiero decirles que a continuación vamos a hacer este juego que se llama La Cultura Chipuca, pero de antemano el programa les dio unos regalos con todo el cariño. Bueno, a Sumer se le entregó estos accesorios y a usted le entregó esta película muy importante que se llama Los Hongos. ¿Listo? Gracias, Glorita y Gloria. Vamos a ahogar. Venga para acá, que yo ya comí. Tranquila, no se preocupe. Venga, para acá. El problema, cero susto, este juego se llama La Cultura Chipuca, dos palabras para cada una, muy rebuscadas, muy difíciles, pero lo importante es que ustedes si llegan a acertar la mayor cantidad, tendré regalo adicional para alguna de las dos. Si llegan a quedar empatadas, jugamos el clásico y popular juego que es el de piedra, papel y tijera. Lo han jugado, ¿no? Sí. Pega papel y tijera. Pega papel y tijera. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con la visitante porque usted estaba jugando de local, Glorita, ¿cierto? Bueno, vamos entonces. Gracielita. Sí. La primera palabra, mucha atención. Trastezado. Trastezado, ambas con S. ¿Qué quiere decir? Endurecido o irritado. Trastezado. Endurecido o irritado. Graciela, a la una, a las dos y a las tres. Endurecido. ¿Trastezado es algo endurecido? ¿Le suena? Le suena como endurecido. Le suena como endurecido. Ahora, quiero decirle que la única que nos dice la verdad o la... Si es sí, sí, o es no, no, es la camarita. Es la única que nos responde de verdad. Camarita, ¿será que trastezado es endurecido? ¿Sí o no? Sí. Bien. La cara de sorpresa de Graciela, pero sí. Vamos, uno cero. Glorita, uno cero. Le corre... Fácil, fácil, no se preocupe. Fácil porque le tocó a usted la segunda palabra que es la siguiente. Estevado, con B pequeña, estevado. ¿Qué es estevado? Algo sin interés o unas piernas torcidas en arco. Estevado, algo sin interés o unas piernas torcidas en arco. Glorita, ¿qué puede ser estevado a la una, a las dos y a las tres? Algo sin interés. Algo estevado sin interés. Sí, o sea, algo de curvas no, para nada. La camarita nos dice en este momento si sí o si no, camarita, ¿sí o no? ¡No! Estevado usa unas piernas torcidas en arco. ¿Cómo le parece? Ah, no. O sea, cuando usted vea por ahí caminando a alguien y diga, uy, esa persona está como medio estevada y ya sabe a qué se refiere. Bueno, exactamente. Pero no se preocupe que no se ha terminado. Bueno, Hernán. Todavía queda una pregunta más. Mucha atención. Ahora, si Graciela llega a ganar, ya se lleva el regalo adicional porque gana dos palabras de correspondientemente. Mi querida Gracielita, la palabra que le corresponde a usted a continuación es la siguiente. Sumidad, sumidad con S. Sumidad que es incertidumbre o cúspide. Sumidad, incertidumbre o cúspide. Sumidad. Creo que es cúspide. Usted cree que es cúspide. Sumidad. Sumidad. Aquí este programa sí se puede decir última palabra, ¿no? Ah, bueno. Se verá. Sumidad, incertidumbre o cúspide. Bueno, me puso en duda. Incertidumbre. Me quedo por incertidumbre. No, yo solamente la miro. ¿Última palabra? Última palabra. Última palabra. Camarita, insumidad es incertidumbre. ¿Sí o no? No. Era cúspide. Ah, yo no le dije nada. Yo solamente la miré, pero es que a veces pasa lo que pasa. Mi querida Glorita, donde usted llegue a empatar, piedra, papel y tijera. Si llega a Amarrala, ya sabemos que el regalo es para Graciela. La palabra suya es escible con S, C y sin H. Escible y con B larga. Escible, ¿qué quiere decir? Mire, que puede o debe saberse o es un juramento. Escible. Que puede o debe saberse o es un juramento. Escible. Glorita a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué es un juramento? Un juramento. Ya me hizo cara de él por eso. No, 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 yo solamente miro. Además que son palabras muy difíciles. ¿Cierto? Cierto. Sí, sí. Juramento. Juramento. Última palabra. Se mandó con la última palabra. O sea que la camarita es la única que nos dice si sí o si no. Glorita, será sí, será no y... ¡No! Era que fue o debe saberse. Glorita, no importa. Quiero decirle a usted que el regalo no se lo lleva, pero sí se lo lleva Graciela, que es un regalo adicional que se lo entregamos. Gracias. Gracielita, ¿de qué parte? ¿Es usted en su Mercedes? De aquí a Bogotá. ¿Bogotá a 100%? Rolita, Rolita. ¿De qué equipo es favorita? ¿Le gusta Millonarios o Santa Fe? Millonarios. Muy bien, por tanto, porque ya no le iba a coger, no, mentira. Ni más, faltaba. Mi hijita, ya saben, ¿no? ¿Cómo va la venta hoy? Todavía es que llegue tarde, don Hernán. Mira, todavía está que llegar temprano. ¿Le mando salud a quién hay en el programa? A mis hijitas. Ah, bueno, y a... No, y en el talento, bueno, a los hijitas también, pero en el talento a quién le mandamos salud? A Pablito. Ay, Pablito, muy bien. ¿A quién le mando un salud? Sí, a todos, está allá. ¿Mónica? A Mónica. ¿Claudia? Está bien. A Hernán. A todos, a todos. Todos, muy bien. Ya saben ustedes, las mañanas con uno en la calle La Cultura Chipuca.